¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 días. Linda mañana de hoy miércoles 6 de julio, puntualmente a las 10 de la mañana con 1 minuto, 25 grados la temperatura de estas horas en la ciudad de Asunción, cielo que se encuentra parcialmente nublado, vientos que estamos soplando a 18 kilómetros al noreste, humedad del 52%. Así nos recibe la ciudad este día miércoles con un tránsito bastante fluido a estas horas de la mañana y bueno nosotros estamos acá prestos, listos para traer el resumen de los principales indicadores económicos del día, también entrevistas a profundidad, hoy vamos a hablar mucho del mercado de capitales y bueno estamos listos para poder compartir con ustedes la mañana como siempre lo hacemos aquí a través del canal 5 días. La máxima estimada para hoy hasta 29 grados, la mínima en esta tarde noche, bueno esta mañana la tuvimos de 19 y en horas de la tarde y la noche vamos a tener un cielo escasamente nublado, vientos moderados del noreste y la mínima o la temperatura va a rondar entre 25 y 22 grados. Pronóstico extendido, como siempre le damos también un poco de prioridad a esto para que vayamos viendo cómo se va a comportar en los próximos días, mañana máxima 29 grados, mínima de 20 según la dirección de meteorología, vamos a tener cielo parcialmente nublado, vientos del norte luego variables. El jueves, perdón, el viernes, máxima 30 grados, mínima de 20, cielo parcialmente, mayormente nublado, vientos variables luego moderados del norte, el sábado cálido a caluroso, fíjense, hasta 31 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte para el día sábado, máxima 31, mínima 21 y el domingo incluso alcanzaríamos los 32 grados centígrados, cálido a caluroso, vientos moderados del norte, máxima 32, mínima 22. No hay pronóstico de lluvias para por lo menos Asunción y Gran Asunción, sí, según la dirección de meteorología dice lluvias leves y dispersas en el sur de la región oriental y en el oeste del Chaco. Esas son las zonas del país que podrían tener algunas precipitaciones para la jornada del día de este miércoles, pero aquí en Asunción, Gran Asunción, Departamento Central, toda la zona central del país no vamos a tener lluvias, por lo menos según lo que dice la dirección de meteorología, salvo la zona sur de la región oriental y hacia el oeste del Chaco. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Coworking, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto como siempre, les contamos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas. En el acceso principal del Paseo de la Galería podés hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También contigo tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo las redes sociales y tus aplicaciones favoritas y poder disfrutar de todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tivo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que el smartphone que tengas sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G OLTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores conectando así a la marca con contenidos de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al número de teléfono 0983-946-663 o en arroba Estornia-py nuestra cuenta en el Instagram. Y hablando de cuentas en redes sociales, vamos a nuestras redes sociales arroba 5 días py nuestra cuenta en el Twitter. El día de hoy estamos haciendo la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. Invertir en la Bolsa de Asunción es un proceso sencillo, nos dice el 26%, burocrático el 43.8%, costoso el 25% y ágil nos dice el 4.4%. Estas son las opiniones que estamos recibiendo de los televidentes a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar, como les decía ya al principio del programa, sobre el mercado de capitales hay un nuevo gremio, en este caso es la Asociación de Casas de Bolsa, hoy está el presidente de la Aso Bolsa. Está ya acá con nosotros aquí en el estudio y vamos a hablar en minutos más con él. Mientras tanto vamos a hacer nuestro repaso habitual de los indicadores económicos del día. Y como siempre comenzamos mirando cómo está el mercado cambiario y para ello nos vamos hasta las casas de cambio, cómo está el mercado en la calle, cómo se están vendiendo y comprando las diversas divisas en el mercado local. El dólar está cotizando a 6.800 guaraníes en la compra, a 6.870 en la venta. El real está a 1.230 en la compra, 1.320 en la venta. El peso argentino a 25 guaraníes en la compra, 35 en la venta. Y el euro hoy abre a 7.300 guaraníes en la compra, 7.800 guaraníes en su precio de venta. Así están los mercados en la mesa de cambio el día de hoy en nuestra ciudad capital. Miramos también cómo están los commodities. Soja por tonelada, 578 dólares. El precio por tonelada, menos 18 dólares. El trigo, 291 dólares por tonelada. También abrió con reducción en su precio futuro, menos 13. El maíz también con una caída de 7.28. Está a un precio de 286 dólares por tonelada. Y en el caso del petróleo WTI sí hubo un repunte de 2.06. Y el precio que se está vendiendo hoy día en los precios futuros se está comercializando a 110,52 centavos de dólar el barril WTI. Así está el mercado internacional de commodities en la jornada de este día miércoles. Y por último miramos cómo está también el mercado de valores de Asunción. Seguimos haciendo el repaso habitual que hacemos sobre algunos indicadores. Hoy vamos a mirar volumen negociado por casa de bolsa. Seguimos viendo datos a mayo porque todavía no hubo actualización de la bolsa de valores sobre los datos de junio. Seguimos esperando que nos puedan remitir los informes. Entonces seguimos mirando un poco cómo estaban los números en el mes de mayo. Total negociado en el mes de mayo en concepto de bonos. Se negociaron por valor de 885.912 millones de guaraníes, que es la suma de todas las transacciones que se hicieron tanto en el mercado primario como en el secundario. Valores casa de bolsa estuvo como número uno en lo que tiene que ver con el instrumento de bonos. Tuvo una participación del 21.89%. Puente 21.26% en segundo lugar. Cadien con 18.42% en tercer lugar. Baza Capital en cuarto lugar con 12.73. Investor completa la lista de los primeros 5 con 12.31 de participación digamos en lo que tuvo que ver con las transacciones de bonos en el mes de mayo. Así entonces tenemos el resumen de cómo se está comportando el mercado de valores de Asunción. Muy bien, ahora vamos rápidamente a nuestra primera pausa. A la vuelta ya vamos a estar con nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a estar mirando, ya les digo en segundito, vamos a estar viendo la inflación. ¿Se acuerdan? Ayer habíamos anunciado que íbamos a ir desagregando un poco lo que fue el informe del índice de precios al consumidor. Hoy vamos a mirar más números que nos permiten ver cómo se están moviendo los precios en el mercado nacional y bueno, las expectativas de cómo puede llegar a cerrar este año la inflación. Así que a la vuelta venimos con esos datos. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Tenemos que afirma. T転frón, ensinamos en línea muy utilizadas en el simple estándar en el trying de desenhoatuar. La mejor está en grata negar a la empresa, desde donde les han convertido los valores que no tienen crecer, se conseguir structurar a las empresas. En Paraguay nos conocemos todos, si no preguntarle a los Benites, que hoy tienen descuento a la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el Cell, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¿Qué puedes sentir? Desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón mamá, de nada papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Fíjense lo que es esta postal. Parece realmente un cuadro con vida. Fíjense lo que es esto. Estamos hoy en nuestra visita habitual que tenemos. Ayer estábamos recorriendo Suave, una localidad en Verona, en Italia. Y hoy seguimos, hoy la producción nos propone seguir visitando otras zonas de Italia. Y qué linda la imagen. Qué linda es Italia en sí. Realmente tiene unos paisajes bellísimos. Yo creería que entre Italia y Suiza tienen los paisajes más lindos de Europa. Bueno, Irlanda también es muy bonita. Pero en fin, hoy estamos mirando esto. Me quedé impresionado un poco por la imagen. Se llama San Cassiano. Es la localidad que estamos viendo. Es una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, con unos 2.139 habitantes. Una ciudad chiquitita, chiquitita, pequeñita. Pero fíjense lo bello que es. Estamos teniendo imágenes en vivo e indirecto allá. Vemos un camioncito que está pasando, gente que camina por la ciudad. Ahora son las, puntualmente son las, ya les digo, acá tenía, son las 4 de la tarde, con 16 minutos. 31 grados la temperatura a estas horas en esta localidad italiana. Verá mucho calor. Obviamente están en pleno verano. Bueno, San Cassiano es una localidad y comuna Italia de la provincia de Lecce, en la región de Apulia, situado en el sur de Salento, a 39.7 kilómetros de la capital provincial. Fue establecido en el año 1975 por destacamento del municipio de Nociglia. Es parte de la unión de los municipios de las Tierras Medias y se une al Club de los Pueblos Auténticos de Italia. Ahí se puso un poco nubladito, ¿eh? Bueno, el territorio del municipio de San Cassiano, que ocupa un área de 8.55 kilómetros cuadrados, es la parte sureste de la península de Salento. Tiene una morfología plana y se encuentra entre 82 y 114 metros sobre el nivel del mar. En el municipio se encuentra parte del Parque Paduli, una zona rural caracterizada por un paisaje dominado principalmente por extensos y majestuosos olivares y en los que sobreviven muchas especies vegetales y animales. Este es el caso de algunos ejemplares de robles centenarios, rastros del antiguo bosque de Belvedere, limita al norte con el municipio de Sanarica y al este con el municipio de Pogliardo, al sur con el municipio de Nociglia y al oeste con el municipio de Supersano, al noreste con el municipio de Botrugno. Desde el punto de vista meteorológico, San Cassiano es parte del territorio Bajo Salento, que tiene un clima puramente mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos y húmedos. De acuerdo con los promedios de referencia, la temperatura promedio más fría en enero suele estar más o menos en 9 grados, mientras que al mes más cálido, que es agosto, suele subir la temperatura hasta 41 grados. Así que estos son algunos datos. San Cassiano, la localidad en Italia, en agosto van a alcanzar hasta 41 grados. Dice que es por lo menos las temperaturas máximas. En este momento, como les decía, ellos están con una temperatura de 33 grados centígrados a estas horas en San Cassiano, una localidad de Italia que hoy, gracias a la tecnología que realmente este es el paseo virtual que hacemos todas las mañanas en algún punto del mundo. Hoy estamos visitando esta majestuosa imagen, digamos. Estamos viendo, estas son imágenes en vivo y en directo, que nos permite la tecnología poder disfrutar un poco para relajar la mente, el espíritu, viendo algún punto del mundo. En este caso, una localidad en Italia. Muy bien, volvemos a nuestra realidad local y tenemos que hablar sobre cómo están los precios de la canasta familiar. Hay algunos datos que nos permiten ir mirando cómo se están moviendo los precios según el informe de Banco Central del Paraguay. Principales variaciones por subgrupo. Fíjense lo que significa esto. Enero a junio, los primeros seis meses del año, cómo se estuvieron comportando los precios. ¿Cuál fue el precio que más bajó en lo que va del año? La carne de cerdo. La carne de cerdo es hoy día una opción porque dentro de toda la oferta, digamos, que tenemos de productos alimenticios junto con la carne vacuna, son los únicos dos productos que han bajado de precio en el acumulado de los primeros seis meses. En el caso de la carne de cerdo, disminuyó 10% y la carne vacuna bajó 3.4%. Así que, para el asado, por lo menos, ya los precios no están tan inalcanzables como lo veíamos hasta hace algunos meses. Pero, bueno, a la inversa, ¿dónde está el gran problema este año en cuanto a precios? Fíjense al extremo, en la parte baja de este gráfico, podemos ver que los combustibles acumulan solamente de enero a junio un aumento de precios del 33.6%. De hecho, se habla en los próximos días que podríamos estar volviendo a sufrir. Y digo sufrir porque realmente es difícil ya ir cargando combustible al vehículo. 33% aumentaron los precios de los combustibles. Los aceites aumentaron en un 27.7%. Precio de las hortalizas, 26%. La harina, 18%. El huevo, 15.2%. Azúcar y edulcorante, 14.4%. Los panificados, 12%. Los quesos, 10%. Otros productos lácteos. Ahí entra el yogur, digamos, la crema de leche y otros productos aumentaron en un 8.1%. Servicio de peluquería para dama, miren cómo aumentó, 7.4%. La leche líquida, 7.2%. Las pastas alimenticias y el arroz. O sea, ahí el famoso el arroz y el fideo que siempre compramos también del súper. 7% más caro está este año. La carne de pollo o carne de ave, 6.7%. La educación primaria, todos los que tienen chicos en la escuela, bueno, 6.2% está más caro. Pago de las cuotas y todo lo que tiene que ver con la educación. Comida consumida fuera del hogar. Bueno, cuando estamos hablando de los menús en los restaurantes aumentaron también los precios en promedio en un 6.1%. Servicios de pestalario también 6.1%. Embutidos 5%, combustibles líquidos para el hogar aumentaron 4.8% y las frutas frescas 4.3%. Entre las principales variaciones, digamos, que hemos visto en los primeros seis meses de este año. Ahí tenemos entonces la gráfica que nos permite observar y entender de alguna manera por qué estamos teniendo cada vez menos poder adquisitivo con toda esta espiral inflacionaria que estamos viviendo ya desde el año pasado. La siguiente gráfica también nos muestra un poco más en detalle otros datos que nos permiten ver cómo está el precio de los combustibles. Cómo aumentaron los precios de los combustibles en promedio registrado en un aumento leve en el mes de mayo. Fíjense ustedes cómo estamos en lo que tiene que ver con el gasoil común que en el acumulado ha aumentado en un 32.4%. La Nasta Super ha aumentado 26% en lo que va del año. La Nasta Común 32%, el gasoil aditivado 36% y el gas de uso doméstico 5.3%. En promedio los combustibles aumentaron lo que va del año un 26.4% y si miramos de forma interanual, es decir, comparamos los precios que tenemos hoy de los combustibles con los precios que teníamos el año pasado, nos da una variación del 50.4% más caro que están en promedio los combustibles respecto a lo que teníamos el año pasado. Realmente números fríos, pero que nos dan también una perspectiva de cómo se está comportando la inflación este año. Una inflación bastante alta para la que nosotros estábamos acostumbrados. Ya cerramos al cierre de mayo una tasa de inflación del 6% y este año se estima que vamos a estar más o menos entre 8 y 8.5% según las previsiones del Banco Central del Paraguay. Muy bien, hasta aquí nuestro pequeño análisis que hacemos cada mañana. Ahora es momento de hacer una pausa. A la vuelta, mercado de capitales. Aso Bolsa es la nueva asociación o nuevo gremio dentro del sector privado, pero que aglutina por primera vez a las casas de bolsa. Hoy son 16 y las primeras 5 que se juntaron, o 6, si mal no recuerdo, son las que se han reunido y han creado este nuevo gremio. Cuáles son los objetivos, algunas medidas, algunas acciones que van a estar tomando. Lo vamos a hablar a la vuelta de la pausa con su principal autoridad que fue elegida en los últimos días. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Paraguay nos conocemos todos, sin no preguntarle a los Benites, que hoy tienen descuento a la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el Cell, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Perdón mamá, de nada papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF. Acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá, estás más cerca de tu sueño. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresá a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión. Sociedad Anónima. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acercate a la Feria de Camiones Especiales, en Chacomera Aulet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes Dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología Promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales Trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades Y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo Entérate más en tigo.com.py Cinco Días TV, pasión por los negocios Pasión por los negocios Acompañándote todos los días, en tu trabajo o en tu hogar Canal 16 de Tigo Star, Flow o en YouTube como Cinco Días TV Acompañ Unbelievable Acompañ区 B-IE за stunts O en tu hogar Acompañera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu banco sin límites. ¡Suscríbete! 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 de parte de una evolución, el mercado creció muchísimo, se disparó en los últimos cinco años con la entrada de actores importantes y también gente que vino del exterior, que está abriendo casas de bolsa, principalmente de Argentina, de Uruguay, que están explorando también nuestro mercado, todo eso hizo que los volúmenes también se dispararan bastante, de operar, o sea, fueron hitos, en el 2010 para mí un hito importante fue la operativa electrónica, empieza la bolsa a operar electrónicamente, eso hizo que los costos operativos bajen bastante, la centralización de operaciones, hizo que, y ahí empezó a subir y fuimos en este rango operativo, ahora 500 millones de dólares un año, 1.000 al año siguiente, 2.000 al año siguiente, 3.500 al año pasado, o sea, por eso te decía en los últimos cinco es como que se dispara, se dispara fuertemente con la entrada de actores importantes, principalmente del sector financiero también, gente de casas de bolsa de bancos empiezan a abrir y eso hace que el mercado en general gane credibilidad y gane, pese a que, siempre digo, pese a que aumentó muchísimo la competencia, a beneficio obviamente de los clientes, esto hizo que también gane credibilidad el mercado y con eso gane volumen, que entre muchos podemos hacer mucho más cosas y hay mucha más gente impulsando el mercado, pensando en productos nuevos, diseñando y lanzando cosas nuevas y yo creo que la evolución normal es que exista una asociación de casas de bolsa donde podamos juntarnos e impulsar ideas comunes que tengamos, necesidades comunes que tengamos y conversar también entre todos para ver cómo ir impulsando esto, asociarnos con entidades similares de otros países de manera a ver qué producto ellos están lanzando, su experiencia en cuestiones legales, en cuestiones operativas, o sea, yo creo que es natural que esto ocurra. Claro, porque, a ver, yo me pongo a pensar nomás lo que pasa en el sistema bancario, cuando hay alguna disposición o un proyecto de ley que va a afectar al sector bancario, sale la SOBAN claramente como gremio que aglutina a los bancos y emitan una opinión, sientan una postura y esa postura tiene mucho peso y yo me preguntaba, bueno, hoy día con los volúmenes de dinero que está moviendo ya la bolsa, ya son 16 jugadores, era natural que en algún momento también se juntaran y, digamos, bueno, si de repente saldría alguna medida de la CNB por la cual tenemos dudas o algún proyecto de ley que pudiera afectar un poco toda la operativa del sector del mercado de capitales, era natural que en algún momento también exista una voz unificada para que no sean islas, digamos, de cada uno hablando por su lado, sino que también sienten posturas de forma como gremio, digamos. Sí, porque también es muy desgastante poner la cara siempre por tu empresa, digamos, porque la gente dice, porque yo voy a hablar o enfrentarme a CNB o a Hacienda o a Maco Central, si al final lo que yo estoy defendiendo le va a beneficiar a todos. Exacto. Entonces, es como que, por un lado también es cubrirse las palas en el sentido de decir, no, mira, yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por este gremio y somos 16 casas de bolsa, somos, no sé, 500 personas que trabajamos en este mercado donde creemos que vamos a sentirnos afectados o también porque no algo positivo, digamos, queremos esta modificación porque creemos que podemos impulsar el negocio y con eso generar más volumen, generar más negocio, contratar más gente, ayudar a mejorar las empresas. Hay muchas cosas que a veces no tienen que ver justamente con enfrentamientos, sino positivamente en el sentido de que mejoras que nos impulsen a llevar esto a niveles superiores, ¿verdad? Los países de la región operan el doble de su PIB, por ejemplo, por año en bolsa y nosotros estamos en el 10%, o sea, ni siquiera alcanzamos todavía el 10%. Entonces, hay un espacio muy grande de cosas que se pueden hacer, adaptado también a nuestra realidad, ¿verdad? Pero hay que entender que Paraguay está dando pasos agigantados en el tema económico con inversiones que están viniendo de altísimo volumen, eso va a hacer que se mire ya la bolsa porque es el lugar natural donde el mundo invierte, digamos, a través de la bolsa es como que la gente, los fondos de pensiones internacionales, los fondos de inversiones internacionales van a mirar la bolsa y bueno, nosotros tenemos que estar listos para responderle, ¿verdad? Totalmente. Y apenas ustedes anunciaron, o nos enteramos nosotros que se estaba lanzando la asociación, la primera pregunta seguramente habrás leído en redes es, si son 16, ¿por qué no están los 16? Sí, naturalmente. Entonces, ya te tiro la primera, esa primera consulta porque fue lo que en redes sociales la gente se estaba preguntando, ¿verdad? ¿Por qué no estaban todos? Sí, sí, sí. Y básicamente nos contamos lo que teníamos mayor volumen, lo que teníamos mayor volumen, porque arrancar una empresa o arrancar una asociación es muy complejo desde el punto de vista burocrático. O sea, te digo, estábamos entre 7, al final arrancamos 5, porque uno me dijo, no, o sea, es que yo tengo que enviar este estatuto para que vea a mi abogado internacionalmente porque nosotros tenemos que, y después eso podemos tardar 3 meses para que tenga la respuesta, otro nos dijo, no, o sea, es que nosotros no tenemos una postura ahora, y bueno, fuimos los 5 y dijimos, bueno, listo, esto es bastante complejo porque es una asociación y todo, mucha gente tiene que revisar, todos teníamos que firmar, entonces al final dijimos, bueno, lanzamos así y después le invitamos a los colegas ya con la empresa constituida, es más fácil, digamos, estos son los estatutos y te invitamos en las mismas condiciones que estamos nosotros, no hay que vamos a ser nosotros a tener privilegio con respecto al resto que va a entrar, pero es más fácil ya sumarse nomás, es como que yo te diga, o sea, es que vamos a formar un club de fútbol, y hay que fundar, y hay que hacer el estatuto, y hay que ver la contabilidad, y hay que ver, o si no te digo, che, vení asociate nomás, y ahí ya está el club formado, o sea, es mucho más fácil sumar la gente, pero obviamente la idea es que estemos todos porque juntarnos y tener un lugar donde podamos pensar todos juntos, resolver lo que la mayoría vaya decidiendo para el bien de todo, el objetivo, ahora, tampoco va a servir mucho la asociación entre cinco, o sea, nosotros somos conscientes de eso, ahora, la idea es, por más que tengamos la mayor parte del volumen de la bolsa, la idea es sumarle a todo y que todos podamos juntos, justamente ver por qué, y que podemos ayudarle a los que tienen volúmenes más pequeños para que suban. Y ahí también, te contigo, César, quizás hay que ponerlo en contexto también, son 16, pero hay que recordar que algunos ni siquiera todavía cumplieron un año, o sea, hay muchas casas de bolsa muy nuevas que están entrando en el mercado, me decían también algunos colegas tuyos, hay casas de bolsa que son, que vienen del extranjero, que están todavía aterrizando en Paraguay, tratando de conocer el negocio, y meterse ya en un gremio, es como que están todavía, no digo con dudas, pero están todavía pisando tierra en Paraguay, y para ellos es muy temprano todavía sumarse, digamos, a gremios y todo eso, ¿verdad? Con lo cual creemos que seguramente este primer año y el segundo ya va a ser de más de afianzamiento, y a poco seguramente los 16 van a estar todos en un gremio, ¿verdad? Sí, o la mayoría, digamos, obviamente no hay obligatoriedad de entrar, pero sí va a ser un centro también de información, o sea, ahí también vamos a saber qué va a pasar, qué no va a pasar, o sea, vamos a tener contacto con las autoridades, entonces los borradores de resoluciones que vengan, o todo lo que tengamos que modificar de proyectos de ley, o sea, capacitaciones que van a ser también para todos los miembros, o sea, son muchas cosas que tenemos ideas, pero justamente, ahora la idea es sumar por lo menos 10 en este primer año, sentarse después, hacer un plan estratégico y decir, bueno, listo, tenemos toda esta necesidad de que pueden ser 15, y priorizarla, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en este primer año, hasta las primeras 5, con más fuerza, esas otras 10 vamos a darle más tiempo, vamos a hacer una segunda etapa, o sea, pero entre todos tenemos que hacer esto, ¿verdad? Porque tampoco César, o Raimundo, o Marcelo, o sea, nosotros solo no, 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 creemos que la suma de todo va a ser que esto sea definitivamente mucho más sólido, y que tengamos las mejores ideas, realmente, ¿verdad? Porque también la gente que viene afuera, por más que estaba hace un año, hace dos años, tres años. Estaba en la experiencia de cómo se mueve. Claro, o sea, viene de mercado, en general, mercado más desarrollado que el nuestro, ¿verdad? Porque nosotros estamos, digamos, mucho mejor que antes, pero todavía, siempre digo, en un mercado medio pica piedra, ¿verdad? Lento, todavía con muchas posibilidades de crecer, entonces, esa experiencia nos puede servir muchísimo, ¿verdad? Como los que ya vinieron, ¿verdad? Como gente que vino y nos fue mostrando justamente cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, son seis hoy, o cinco, cinco. Son cinco y consideran que van a cerrar el año por lo menos con diez. Sí. Eso es porque hay gente que… Conversa, estamos conversando. Estamos conversando y están haciendo la parte del trámite burocrático, digamos. Exactamente. ¿Verdad? Y podemos hablar ya del mercado, así como están, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque también te quería preguntar. Un año que está siendo bastante complicado para la bolsa. Vimos que los volúmenes, digamos, están… Estábamos muy acostumbrados a ver en los últimos cinco años siempre crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y este año es un año difícil, ¿verdad? Y con mucha incertidumbre sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo están las expectativas, verdad? Esos 3.500 millones que logramos el año pasado en volumen de negocio, ¿es posible volver a repetirlo? ¿Es posible esa meta de 4.000 que en algunos momentos habló o estamos lejos de eso con lo que hemos cerrado en estos primeros seis meses? Y está complicado, ¿verdad? Como dijiste bien, es un año complejo. Se siente el… O sea, ¿qué es lo que hace Banco Central? ¿Qué es lo que hizo todo el mundo ahora? Puso el freno. Puso el freno, ¿verdad? O sea, todo el mundo dice, che, vamos a chocar si no vamos a esta velocidad. Y todos los bancos centrales levantaron los frenos para que la economía un poco se suavice, ¿verdad? Por el tema inflacionario. Y bueno, se siente ese freno. Se siente ese freno porque, como dijiste, la incertidumbre lo que hace es postergar las decisiones de muchas empresas, ¿verdad? Dicen, bueno, yo quería hacer esta ampliación de la industria, pero si ahora van a frenar la demanda, ¿para qué voy a hacerlo, verdad? O sea, que quiero hacer igual, pero a estos niveles de tasa de interés. Y no puedo tomar un crédito a largo plazo porque es demasiado caro. O sea, quizás lo conveniente, como un empresario piensa, dice, bueno, voy a esperar un año, viene que se normaliza esto. Y ahí puedo, de vuelta, buscar un horizonte de tasas más razonables, ¿verdad? Y es lógico porque con las tasas actuales que son altísimas en relación al año pasado, por ejemplo, tomar un crédito a largo, al menos en moneda local, es bastante arriesgado, ¿verdad? Porque te podés quedar pegado 5 años con una tasa. 5 o 10 años con una tasa 2, 3% más alto y 3% en un año no nada, pero en 5 años hay 15 y en 10 años son 30. Entonces, ahí sí ya tiene. Entonces, la gente está frenando sus decisiones de inversión y no sale a buscar ese dinero que está ahí. O sea, el inversionista está. Obviamente, el inversionista justamente dice, che, ahora que están altas las tasas, yo quiero invertir a largo, pero no hay papeles, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, o sea, y Banco Central también sale a un año y medio, ¿verdad? Banco Central sale a un año y medio como tasa máxima y después ya dice, bueno, estoy ahí, ¿verdad? Y se ve que la gente quiere tasa alta porque justamente cuando sale a Hacienda a buscar dinero a 10, 20 años, le pide tasa alta de Hacienda y dice, o sea, esta tasa, a mí tampoco me conviene, me conviene tomar nomás el crédito multilateral, la tasa en dólares, que el dólar es estable y es razonable lo que hace, digamos, es lo que hace todo el mercado. Esto es un tema importantísimo porque el hecho de que Banco Central, perdón, el Ministerio de Hacienda, el otro día tuvo que cancelar la subasta que estaban haciendo y es más, anuncia de que, bueno, en estas condiciones nosotros no vamos a poder seguir operando, por lo menos por lo que resta del año. ¿Eso da un mensaje al mercado? ¿Afecta también a otras emisiones que estaban por salir? ¿O a otros inversores que estaban queriendo invertir? ¿De qué manera les afecta? No, Hacienda tiene que hacer eso porque el Congreso no le va a habilitar un canje de líneas si no da de baja una línea. O sea, ellos lo que dicen es, tengo que, no puedo dejar abierta la posibilidad de colocar en bolsa si me estás pidiendo para el pagueno multilateral, ¿verdad? O sea, tiene que hacerlo porque va a buscar otra línea de financiamiento y porque acá nosotros tenemos las autorizaciones de financiamiento son anuales. Siempre con eso son por cierre anuales, ¿verdad? Hay países donde le dan más flexibilidad a Hacienda, pero no es nuestro caso, ¿verdad? Y obviamente es una señal, es una señal, pero por otro lado salió, por ejemplo, el BID, ¿verdad? Con 100 mil millones de guaraníes, hay empresas que están saliendo ahora, hoy sale otra empresa. Empresas que vuelven. Empresas que vuelven, ¿verdad? Entonces, es un mercado que se va a movilizar, subiendo ahora igual. Yo creo que necesitamos realmente, lo que necesitamos es tener más certidumbre sobre la tasa de Hacienda de Banco Central. Yo creo que eso va a ser determinante. O sea, en la medida que Banco Central siga subiendo su tasa a niveles de 0.5 mensualmente y no se ve que eso tenga un techo, va a ser complicado. Ahora cuando digan, bueno, no, hasta acá subimos, ok, listo, acá está el techo y a partir de ahí es como que se pueden tomar más decisiones. Hablando de eso, esta mañana el Presidente de la República dio una conferencia de prensa donde anunciaba varias medidas económicas y entre ellas dijo, no vamos a encarecer más el crédito. No sé si fue un mensaje ya, o una orden o algo para que Banco Central prende un poco, pero por lo menos tiró esa información. Habrá que ver cómo después reacciona Banco Central. En tu opinión, estas tasas que tenemos ahora, 7.75, que es la que que podemos sostenerla hasta fin de año, o crees que todavía hay algún margen para más ajustes con los niveles de inflación que estamos registrando. Mira, yo lo que no creo es que un aumento de tasa frene el principal motivo de la inflación nuestra, que es el combustible. Exacto. O sea, ahí es donde yo creo que, no es que porque Banco Central ponga una tasa de 7, no sé, de 10, el combustible no va a subir, digamos, porque no le afecta. O sea, sí afecta al consumo interno, pero afecta también mucho la demanda de otros productos ya en esa circunstancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te digo, o sea, que suba sus tasas sí afecta las decisiones de crédito de mucha gente, ¿verdad? Que empresas que no están tomando. Entonces, yo particularmente pensé que en la última reunión de política monetaria ya no iba a ser un ajuste de 0.50, sino de 0.25, mostrando una señal ya de un tope, ¿verdad? Tipo, hasta acá subimos y después ya... Porque en la región ya todos están medio llegando al tope, ¿verdad? Brasil, Colombia, todos ya están diciendo, bueno, hasta acá y bueno, ahí nos quedamos. Entonces, yo esperaría que si hay un ajuste sea un último ya, ¿verdad? A nivel de 0.25 como máximo y después ya unos meses seguramente se va a mantener esa tasa y cuando la inflación alcance ya niveles normales debería tender a bajar a sus niveles antiguos pre-pandemia, digamos, de la inflación del 4% y ese tipo de datos. Porque quizás si seguimos haciendo esto y seguimos tirando esas señales, lo que podemos terminar es enfriando demasiado la economía y enfriando decisiones como la que comentaste, ¿verdad? De inversiones, de créditos, ¿verdad? Que, bueno, después remar en contra de eso ya va a estar complicado. Y cuesta, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que ellos están ahí. Pasa mucho también porque en Paraguay, o sea, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, donde la Reserva Federal no solamente es responsable de la inflación sino también del crecimiento económico. Entonces, tiene esa dicotomía. Obviamente es más complejo administrar las dos cosas. Pero acá en el Trabajo Central está ocupada la inflación nomás. Y el crecimiento, y un poco se ocupa de Hacienda, ¿verdad? Pero no hay una entidad o un ministerio que diga, nosotros somos responsables del crecimiento económico. Como que si crecemos poco, bueno, ¿a quién le cortamos la cabeza cuando crecemos poco? No hay, digamos, ¿verdad? Porque Hacienda mide el déficit fiscal y qué sé yo. Y bueno, obras públicas hacen obras, ¿verdad? Pero yo creo que falta en nuestro sistema un ministerio de economía o un ministerio de desarrollo económico. Algo de eso que junten, que organice las fuerzas, ¿verdad? Que dicen, bueno, listo, esta parte va a ser obras públicas, esta parte de industria de comercio, esta parte del ministerio de tecnología, esta parte, o sea, para impulsar todo, algo que va a ser un poco más coordinado, ¿verdad? Y que sea responsable realmente y diga, no, o sea, que nosotros vamos a hacer todas estas cosas para tener un nivel de crecimiento, ya no dentro de nuestro estándar de 3-4%, sino crecer 6%. Exacto. Yo no veo eso, digamos, lastimosamente en nuestro ecosistema de gobierno. Y es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo ya, ¿verdad? El hecho de tener la figura de un ministro de economía, ¿verdad? Alguien que piense más, porque hoy día Hacienda, digamos, de alguna forma, un equipo económico es el que tiene esa figura, pero alguien que piense no solamente en la caja, sino que piense de forma más integral toda la economía, ¿verdad? Sí, yo creo que hacen sus mejores esfuerzos, pero no tienen nomás la autoridad de sentarse, como te digo, con industria de comercio, ¿verdad? Porque es su par y, ah, bueno, ya. Claro. Bueno, industria de comercio corre su camino solo, ¿verdad? Alguien que baja una línea, así, este. Claro, tipo, no te digo sacarle atributos, sino coordinar nomás, ¿verdad? Simplemente coordinar, ¿verdad? Banco de fomento, o sea, viste, hay varios, el gobierno es muy importante en los países pequeños y gigantes como el nuestro, todo lo que hacen es importante. Por último, para cerrar, ¿hay alguna proyección nueva de volumen de negocios para este año después de todos estos cambios que tuvimos? En la bolsa en general, me está preguntando. ¿En la bolsa? No, nosotros seguimos con nuestra meta de 4.000. Seguimos con la meta de 4.000, estamos remando a full, esta semana tenemos directorio, vamos a ver cómo van los números, pero sí, seguimos con la meta de 4.000 y yo creo que con los colegas vamos a hacer un esfuerzo importante para tratar de llegar. Ojalá, ojalá. Amén, amén. Bueno, César, te agradezco mucho la visita, gracias por venir acá, hasta nuestra casa y venir a esta charla con nosotros, un gusto siempre recibirte. No, por favor, realmente les ordeno, agradecido por la oportunidad y cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, César. ...agremiación que, bueno, nació hace una semana y que hoy tenemos el gusto de poder tenerlos aquí en Canal 5 Días. Hacemos una pausa y de vuelta ya venimos con la parte final del programa. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiado. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, y estamos cerrando prácticamente el programa de hoy con un monitor económico, agradeciendo como siempre a las empresas que hacen posible que nosotros estemos compartiendo con ustedes, al Working, a Tivo y a Stornia. Y nos vamos a despedir con el ¿Sabías qué? Hoy tenemos qué es el índice Gini. Y con esta nota educativa ponemos punto final al programa, agradeciendo a ustedes su sintonía. Será hasta mañana. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es el índice de Gini. El índice Gini se calcula a partir del coeficiente de Gini, que es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre el 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad todos tienen los mismos ingresos, y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. El índice de Gini es simplemente multiplicar el coeficiente de Gini por 100. De esta forma, el índice de Gini tiene como valor máximo 100. Aunque el coeficiente de Gini se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza. A través de las matemáticas se puede calcular el coeficiente usando las curvas de Lorenz. Si no sabes qué son estas curvas, te dejamos por aquí nuestro vídeo donde lo explicamos. El coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz es a y el área por debajo de la curva de Lorenz es b, entonces el coeficiente Gini se calcula mediante la siguiente fórmula. A través de este gráfico podemos ver que cuanto más próximo a 1 sea el índice de Gini, mayor desigualdad en la riqueza tendremos, ya que como vimos en nuestro vídeo de la curva de Lorenz, el caso de mayor desigualdad sería la curva roja que vemos a continuación, lo que nos dejaría la siguiente fórmula donde b es igual a 0 y por tanto a sería igual a 1. Por otro lado, cuanto más próximo a 0, más equitativa es la distribución de la renta en ese país, ya que el valor de a sería 0, por lo que nos quedaría b igual a 0. Y por último, os dejamos con un mapa del índice de Gini en todos los países del mundo. Bueno, esperamos que te haya gustado nuestro vídeo, si es así, deja un like para apoyarlo y recuerda... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!